saludos amigos de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal el mejor canal informativo la cocina web dan rimán desde la como siempre el único bonitillo que te informa si te gustan mis informaciones ya te saberás la dinámica suscríbete comenta comparte dale like por ahí debajo activa la campanita y entonces ustedes recuerdan una información que yo les di hace varios días el pasado 20 de agosto específicamente una joven llamada janel y áreas que estaba recientemente llegada desde los eeuu se encontraba en tenares y fue engañada por un hombre supuestamente su ex pareja con un supuesto arreglo arreglo de flores cuando ésta fue a recibirlo lamentablemente fue roceada con el ácido del diablo pues lamentablemente en la tarde de hoy viernes viernes 3 de septiembre año 2021 la joven janelis áreas falleció así lo dio a conocer el departamento de la unidad de quemados del hospital donde ella se encontraba ingresada ya que lamentablemente ésta poseía en un 20 por ciento de toda la superficie de su cuerpo totalmente quemada producto de eso se le provocó un shock séptico así lo confirmó el doctor eddie bruno director de la unidad de quemados donde estaba ella ingresada lamentablemente tengo que darle esta noche esta noticia pero nada en paz descanse el alma de esta joven y mano dura para los que han cometido en el pasado este tipo de delitos y para aquellos que tan siquiera intenten volver a hacerlo así que a la policía que haga su trabajo porque lamentablemente una joven inocente que no tenía nada que ver o sea ningún problema ni nada un hombre celoso le le propinó le provocó la muerte debido a este bendito maldito maldito ácido del diablo y por otra parte mi gente otra noticia porque soy de mal en peor de mal en peor luego de tres días de intensa búsqueda en el mar caribe del niño andy de jesús martínez que desapareció el pasado sábado cuando se encontraba en los frailes segundo en donde o sea con su tía que se estaba quedando lamentablemente hoy pararon el cuerpo de bomberos paró la búsqueda concluyó con la búsqueda marítima que tenían entre la zona del del kilómetro 12 y 14 de las américas lamentablemente dicen los oficiales dicen las autoridades que ha pasado mucho tiempo de que el mar ha estado muy en constante movimiento y que todo esto dificultó o ha dificultado el que el que el niño apareciera y decidieron parar la búsqueda a continuación te voy a poner el vídeo en donde los oficiales dan las declaraciones y exactamente qué fue y por qué han detenido la búsqueda gracias saludos buenas tardes y efectivamente aunque descartaron las posibilidades de encontrar al niño andy de jesús martínez en la zona del mar caribe los bomberos indicaron que un equipo de busos de la corporación se mantendrá vigilante en la zona el lazo de tiempo demasiado normal a medida que van pasando las horas pues menos probabilidad para encontrar la búsqueda en el mar a la altura del kilómetro 12 de la autopista de las américas comenzó el miércoles luego de que en esa área fueron hallados uno tenis que podrían corresponder a los que calzaba el menor el sábado cuando salió de la casa de los tíos con lo que ha vivido en los frailes segundo en los últimos meses familia preocupada angustiada por la situación en la que nos vemos estamos agotando todos los procesos cada vez que algo surge como una posibilidad tratamos de ver cómo llegamos a algo que sea creíble pero hasta el momento todo está en hipótesis el vocero de la armada dominicana garantizó que luego de que al mediodía de este viernes se retiraron los bomberos un grupo de busos y una lancha de su institución se mantendrá vigilante en la zona mantener la búsqueda porque porque hemos visto experiencias anteriores donde personas han sido rescatadas cinco una semana después entonces nosotros siempre mantenemos albergadas las esperanzas en este sentido se dispuso de una unidad especializada desde allí se está buscando desde hace ya 72 horas y mantendremos la presencia de esta unidad especializada en el área de los los familiares de andy se esperan que el niño aparezca con vida a pesar de tener ya casi una semana de su destino como pudieron escuchar mi gente lamentablemente el cuerpo de bomberos encargado del rescate de la búsqueda del niño del niño andy de jesús martínez paró pero hay otras instituciones que van a mantener durante varios días la búsqueda esperemos que no se rindan que no pase lo mismo que pasó con la niña liz maría con chole tanta tragedia y día tras día desde el pasado 20 de agosto del año 2020 hasta el 20 de agosto de este 2021 más de 120 personas han desaparecido de forma misteriosa y el más del 75 por ciento o que digo 75 80 por ciento no ha aparecido y tan siquiera se sabe el paradero esperemos que este niño esté con bien que que en el mejor de los casos alguien lo tenga secuestrado en el mejor de los casos porque es mejor que esté vivo y no que lamentablemente se haya lanzado o lo hayan lanzado hacia el mar caribe esperemos en dios manténgase en oración los familiares y todos ustedes que están viendo estas informaciones nada mientras de aquí el pequeño vídeo lamentable no tan alegre pero esa es la misión de este canal como siempre digo mantenerlos informados y para tratar de a través de estos vídeos mantenerlos alertas que no se confíen si tienen niños cuídanlo no confíen en nadie miren esa madre tuvo que partir hacia uruguay en busca de un mejor porvenir donde estaba trabajando allá dejó el niño con un hermano de 20 años y su abuelo pero se encontraba pasando una temporada donde unos tíos en donde lamentablemente se escapó de la casa para ir a jugar y miren que el diablo siempre está al acecho como agarró ese muchacho ese niño de tan solo 11 años y desde el sábado hoy es viernes ya 8 de la noche momento que grabo este vídeo el niño sigue desaparecido cuiden a sus niños y compartan los vídeos para que así más personas sepan la información y si pueden ayudar de alguna manera pues mucho mejor dios me los bendiga mi gente y me quito gracias